En la madrugada de este domingo fue hallado un cuerpo sin vida sobre la vía entre el municipio de Ábrego y el sector conocido como Alto del Pozo. Esta persona fue identificada como Félix María Morales, de 24 años de edad, oriundo de Ábrego. En el lugar de los hechos hay una motocicleta que se presume sería del joven ultimado. La víctima presentaba varios impactos con arma de fuego, sin embargo hasta el momento se desconocen los móviles de este hecho de sangre, pues las autoridades no han entregado un reporte oficial que permita esclarecer lo sucedido. Este homicidio selectivo se suma a los que se han registrado tanto en la región del Catatumbo como en el departamento norte de Santander, lo que ha encendido las alarmas ya que la mayoría de los casos estos sucesos son atribuidos a actores armados. Es por ello que se está a la espera de las autoridades departamentales y nacionales emprendan acciones que mitiguen estos lamentables hechos.